Aplausos 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 Y el último Aplausos Ok Yo creo que hay que dejar ¿Cuántos? Cuatro, hay que dejar cuatro ¿Cuáles son? A ver, vamos a hacer un paso para atrás Los que se van a quedar ¿Quiénes son? El Dos Háganse tantito para acá Dos más Dos más Porque ya nuestras reinas Están listas también para Para hacer Y entrega de los reconocimientos Aplausos 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 Ok, ahora sí, viene de bueno, bueno. Vamos a ver quién sería para el cuarto lugar. Cuarto lugar. A ver, ténete el cuarto lugar. Así, separaditos, separaditos. Cuidado, no saben a caer. Ahí está bien, ahí está bien. Hazte un poquito para atrás, mi hija. Ok, escuchen, escuchen. Va a ser el cuarto lugar. Aplausos.